A teoría Junior Otra de las buenas carreras que nos esperan Ahí está, ahí lo vemos, vaya vuelo ¡Qué bonito! ¡Qué bien va! Lo llevamos Alejandro Fuentes en cabeza de carrera Atención, se mete en la segunda plaza Inestrosa Conmejero intenta, estaba sin velocidad Ahí tenemos, seguimos ahí, empezamos en la final ¡Para la muestra! 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 ¡Que le puede servir la victoria! ¡Oh! ¡Gissi Nestrosa! ¡Espectacular!